¡Hola! Bienvenido a The Force, el canal donde exploramos a fondo el universo de Star Wars. En este video, y como ya lo pudiste leer en la miniatura y en el título, nos adentraremos en el personaje más adorable y misterioso de la serie de Mandalorian, Grogu, también apodado como Baby Yoda. Sin lugar a dudas, este pequeño ha cautivado a los fans de Star Wars en todo el mundo, tanto a los más veteranos como a los más recientes. Pero, ¿cuántos sabemos realmente sobre él? En este video, te traeremos los datos más interesantes y desconocidos sobre este personaje, desde su origen hasta su impacto en la trama. Así que, si eres un fanático de Mandalorian y del universo de Star Wars, ¡acompáñanos en este viaje! Antes de continuar, nos tomaremos una pequeña pausa para invitarte a que te suscribas a nuestro canal The Force. Aquí, semanalmente, traemos nuevos videos sobre las mejores historias de Star Wars y sus personajes, de modo que, si activas también las notificaciones, no vas a perderte ninguna de ellas. ¡Únete a nuestra comunidad galáctica dándole clic al botón de la campana! ¡Comenzamos! Grogu era un ser extraterrestre masculino que pertenecía a la misma especie que el gran maestro Yoda. A pesar de tener 50 años cuando Din Djarin lo encontró, Grogu tenía la apariencia y comportamiento de un bebé, con grandes ojos y una altura de 0.34 metros. Tenía pelo blanco, ojos café y la piel verde. Antes de los sucesos de The Mandalorian, Grogu era un ser sensible a la fuerza que nació alrededor de 41 años antes de la Batalla de Javin. Fue criado en el Templo Jedi de Coruscant y entrenado por varios Jedi antes de sobrevivir al final de la Guerra de los Clones y la Orden 66. Después de eso, Grogu tuvo que esconder sus habilidades de la fuerza para sobrevivir y fue llevado a la clandestinidad. Tanto los fans de Star Wars como también aquellos que no lo son, saben que Grogu ha sido apodado coloquialmente Baby Yoda debido a su nombre, así como al nombre de la especie de Yoda que aún permanece sin revelar en la franquicia. Sin embargo, no todos están contentos con esta resolución, ya que Bob Iger, el director ejecutivo de The Walt Disney Company, fue supuestamente regañado por Jon Favreau por llamarlo accidentalmente Baby Yoda. La existencia de Grogu se mantuvo en secreto hasta el estreno de la serie, por solicitud de Jon Favreau. Además, solicitó que la línea de mercancía inicial de la serie no tuviera ninguna representación del personaje para evitar que se filtrara antes del primer episodio y arruinara la revelación al final de ese episodio. La mercancía fue lanzada junto con la mercancía de The Rise of Skywalker y Jedi Fallen Order. Grogu es el primer personaje no humano en ser aceptado como mandaloriano en el canon de Star Wars. Cronológicamente, es el segundo personaje no humano en el canon en convertirse en mandaloriano después de Darth Maul, aunque Maul era visto como un extraño por todos los mandalorianos. De acuerdo a Jon Favreau, el creador de The Mandalorian, el nombre de Grogu fue una forma de honrar a George Lucas, según lo declaró para The New York Times en noviembre de 2020. La creación de Grogu se inspiró en el amor de Jon Favreau por los juguetes de Star Wars de los años 80. Favreau quería crear un personaje que se sintiera como parte de la línea de juguetes clásicos de la franquicia, tal como lo confesó para The Hollywood Reporter en noviembre de 2020. Grogu fue interpretado por varios actores diferentes. El creador de la criatura, Legacy Effects, construyó una marioneta para las tomas en vivo y también se utilizó una animación por computadora para algunas escenas. Además, el actor de voz de Grogu, el veterano de Star Wars y creador de efectos de sonido Dave Filoni, también proporcionó la voz del personaje en las tomas en vivo. El diseño de Grogu se basó en la representación original de Yoda en Star Wars Episodio V El Imperio Contraataca. Los creadores de The Mandalorian querían que Grogu se sintiera como un verdadero sucesor de Yoda, por lo que su diseño se basó en el icónico personaje de la trilogía original. Grogu tiene una conexión emocional con la música en la serie. El compositor de la serie, Ludwig Göransson, creó un tema musical específico para Grogu que utiliza un instrumento de viento llamado flauta de pan. La música se utiliza para resaltar los momentos emotivos del personaje, como cuando se separa de Dean Jardin. Tiene un apetito insaciable por los huevos. En el episodio 2 de la segunda temporada, The Passenger, Grogu se come la mayoría de los huevos de una especie alienígena en peligro de extinción. Esto causó controversia entre algunos fans quienes argumentaron que esto mostraba a Grogu como insensible a la vida. Grogu fue entrenado en el uso de la fuerza por varios maestros Jedi. En el libro de Boba Fett, se ve como Luke Skywalker instruye a Grogu, o más bien le ayuda a recordar lo que ya había aprendido, y se calcula que dicho entrenamiento duró por lo menos un año. El lapso de tiempo que hay entre el final de la segunda temporada de The Mandalorian y el libro de Boba Fett, que es donde se reúne con Dean Jardin. Grogu tiene habilidades telepáticas y puede comunicarse con otras criaturas utilizando la fuerza. En el episodio 4 de la primera temporada, Sanctuary, Grogu se comunica con una criatura llamada Lotcat utilizando la fuerza. El diseño de Grogu se mantuvo en secreto incluso para el elenco y el equipo de la serie. En una entrevista con Entertainment Weekly en noviembre de 2020, el creador de The Mandalorian, Jon Favreau, reveló que el diseño de Grogu se mantuvo en secreto incluso para el crew del proyecto. Solo unas pocas personas tenían acceso a la marioneta y la animación por computadora utilizadas para filmar las escenas de Grogu. Grogu tiene habilidades de curación utilizando la fuerza. En el episodio 2 de la primera temporada de The Mandalorian, El Niño, Grogu utiliza la fuerza para curar una herida en el brazo de Dean Jardin. Esta habilidad también se muestra en la película Star Wars Episodio 9, El Ascenso de Skywalker, cuando Rey utiliza la habilidad de curación de la fuerza para curar una herida en el brazo de una criatura. La importancia de Grogu para Star Wars es evidente en la forma como ha capturado la atención de los fans y se ha convertido en un verdadero fenómeno cultural. Su popularidad ha generado una gran cantidad de mercancía, desde juguetes y ropa hasta tazas y mochilas, y ha inspirado una gran cantidad de memes y reacciones en las redes sociales. La popularidad de Grogu también se ha traducido en proyectos futuros para la franquicia de Star Wars. Dicho de otra manera, se ha especulado que Dean Grogu podría aparecer en otras películas y series de Star Wars en el futuro. También su popularidad ha sido importante para atraer a nuevas generaciones de fanáticos a la franquicia. Su apariencia adorable y su personalidad juguetona lo han convertido en un personaje muy querido por los niños y jóvenes, lo que ha ayudado a ampliar la audiencia de Star Wars y a atraer a una nueva generación de fanáticos. Además, su papel como un ser sensible a la fuerza y su conexión con los Jedi lo han convertido en un personaje importante para la mitología de Star Wars. La importancia de Grogu para Star Wars se extiende más allá de su papel en la franquicia. Su popularidad ha demostrado la capacidad de Star Wars para reinventarse a sí misma y atraer a nuevas generaciones de fanáticos. Su éxito también ha demostrado la importancia de la narrativa y la conexión emocional con los personajes en la construcción de una franquicia exitosa. En general, Grogu es un personaje importante para Star Wars y su legado. Su popularidad ha inspirado una nueva generación de fanáticos y ha demostrado la capacidad de la franquicia para reinventarse a sí misma. Con su aparición en futuros proyectos de Star Wars, es probable que continúe siendo un personaje importante en la mitología de la franquicia y en la cultura popular en general. Hasta aquí llegó nuestra nave por el video de hoy. Cuéntanos, ¿te gustó? ¿Cuáles fueron las curiosidades que más te llamaron la atención acerca de él? Estaremos leyendo todo lo que nos digas abajo en la caja de comentarios. Como siempre, fue un gusto recibirte en nuestra tripulación. Esperamos que hayas disfrutado mucho este video. Y si fue así, déjale un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Te esperamos de vuelta muy pronto en The Force.